En Estados Unidos hay pocos pastores latinos que estén caminando de forma correcta. En que la mayoría lo que están es lucrándose de la fe de un sinnúmero de gente ingenua que hay que mantenerlo ciego para poderlo seguir tranquilando. Cuando tú ves un pastor que le quieres trazar líneas a un miembro, este libro tú lo tienes que leer, este libro tú no lo tienes que leer. Este pastor, este predicador tú lo tienes que escuchar, este predicador tú no lo tienes que escuchar. Manipulación. Ese pastor quiere coaltar tu capacidad de análisis y mantenerte encerrado porque es la única forma de mantenerte preso. Entonces en este país hay mucha gente, la Biblia habla de que el pastor no puede ejercer señorío sobre las ovejas. O sea, tú eres un pastor, no eres el dueño de la gente. Entonces ahí es que hay como ese desbalance en este país porque hay un grupo de desgraciados que han aprendido a vivir de esto. Una cosa es ser pastor y otra cosa es que hay personas que han aprendido a vivir de este asunto y sin ir a una universidad han estudiado tus emociones y desde tus emociones te controlan y te dirigen correcto y te saquean. Cuando tú eres un pastor que le quiere trazar líneas a un miembro, este libro tú lo tienes que leer, este libro tú no lo tienes que leer. Este pastor, este predicador tú lo tienes que escuchar, este predicador tú no lo tienes que escuchar. Manipulación. Manipulación.